Dicen que yo soy príncipe del sol y al cantar en Rapa Nui las piedras tienen vida y razón para vivir son hijas del sol su corazón es un halcón la eternidad que al pasar la tierra está enamorada del volar sintiéndose así vibrar en soledad ¿A dónde voy? no queda en más lugar y al caminar volviendo que estar es lo que cerca está dejando atrás solo pensar en caminar escúchame soy pájaro con sed de mi alma que puedo morir mientras piensas en sonreír tu cuerpo sabe así sentir y ser feliz yo puedo ver el atardecer la línea que separa el sol es solo amor incendio aquel del dios Nahual pasión y fe inmensidad dicen que así te llevo en el hogar como una flor carmesí te quiero aquí cerca de mí para vivir siempre en ti te quiero aquí 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 te quiero aquí